En el 2009 y en el 2010 sacaron 2.000 policías de la Provincia de Buenos Aires y 2.000 policías de la Federal. Todo ese trabajo lo observó el Registro Provincial y por eso pedía un plus a real. Le presentaba un proyecto de dónde sacaban la plata, de qué manera podían pagar un plus a real a otra vez registrarle. Lo que hicieron estos funcionarios es descontar todos los días que estuvimos en la Asamblea, porque acá hubo asambleas permanentes, no hubo paro, no hubo ningún otro tipo de cosa más que una asamblea permanente. Lo que hicieron los funcionarios es pasar listas negras de cada uno de los compañeros, podían contar a algunos sí, a otros no, y los descuentos van de 300 a 1.100 pesos. Realmente en el SIAPE, donde marca nuestra entrada y salida, dice que no estuvimos nunca de paro, dice que hubo asamblea, sí, pero nunca estuvimos de paro, digo, no sé de dónde se agarran para hacer un descuento a nuestra naturaleza. Las garantizaban las autoridades, nosotros estábamos afuera, explicándoles a la sociedad, a los usuarios, a la gente que venía, diciéndoles qué es lo que estábamos al reclamo. Lo que pasa es que no daban abasto porque era una jefa o un director, nosotros no impedimos el paso, por más que las autoridades digan que sí, que nosotros nos plantamos y les decíamos que no entren, nosotros lo único que hicimos fue panfletear, le explicamos, y no tenían una capacidad operativa las autoridades para atender el cúmulo de personas que vienen a diario acá.